50 minutos pasan en las 19 horas, una vez más, la disculpa estamos haciendo bloque musical un poco corto pero ahora ya sin falta vamos a hacer un bloque musical un poquito más largo ahora en el próximo bloque porque estamos procesando información de último momento, la agresión contra ahora hay otra información de último momento que hay sedes partidarias que fueron agredidas por parte de personas que se están movilizando en contra del G20 en Montevideo repito, aparte de la agresión a los colegas periodísticos que están haciendo la cobertura, haciendo sus trabajos que fueron agredidos, también están agrediendo sedes de diferentes partidos políticos eso por un lado, que esto es último momento, también vamos a estar respetando lo que pase con la votación del nuevo estatuto FIFA repito, vamos a estar con el nuevo estatuto FIFA, si se vota, vamos arriba, zafamos de la desafiliación de FIFA si no se vota, porque no se llega a un acuerdo prepárense para que Uruguay quede desafiliado y por lo menos no jugaría la Copa Libertadores, los equipos uruguayos, la sudamericana el sudamericano sub-17, sub-20, sub-15 y probablemente, dependiendo cuánto dure la dicha desafiliación, podría Uruguay quedarse sin Copa América y sin eliminatoria para la clasificatoria de Qatar 2022 pero como la Copa América arranca en junio, entonces, por la duda, no me arribo a decir que quedaría a esa altura seguiría desafiliado, porque todo depende, porque una desafiliación puede durar meses y de acá, hasta junio son seis meses así que bueno, vamos a ver qué pasa con la votación del nuevo estatuto FIFA que en este momento está en cuarto intermedio bien, ahora, hablando de AUF, vamos a ir al comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol dice lo siguiente, en uno de los comunicados lavado de activos e integridad, designación del oficial de cumplimiento la Asociación Uruguaya de Fútbol ha designado a un oficial de cumplimiento para trabajar en los programas de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo uno de los objetivos buscado en la confesión de manuales en los que se establezcan políticas y criterios para la detección de operaciones sospechosas o inusuales así como también códigos de conducta y buenas prácticas a su vez, la AUF, o sea, la Asociación Uruguaya de Fútbol ha creado un departamento de integridad que trabaja en coordinación con FIFA y con Mebol uno de los principales objetivos es prevenir la manipulación de partidos o sea, manipulación de partidos, partidos de amañados, etc. o competiciones de fútbol así como promover la ética y el juego limpio para ello se crearon diferentes canales de denuncias de carácter confidencial tanto para celulares como para poder hacerlo vía computadora o tablets, etc. etcétera, etcétera, etcétera Bien Pasamos a otro comunicado de la... del ente... del ente Asocianitas Estamos buscando porque había un comunicado acá Acá Acá, la premiación a equipo ideal, finalistas a mejor jugador y jugador del público Premiación Asociación Uruguaya de Fútbol Por primera vez, los protagonistas del fútbol uruguayo eligieron el equipo ideal del campeonato uruguayo Jugadores, exjugadores, entrenadores, preparadores físicos, árbitros, periodistas y los hinchas fueron los encargados de elegir el once ideal y también de esos once destacar quién fue el mejor jugador del año dato que se develará en la entrega de premios El lunes 26 de noviembre culminó la votación de los jugados que eligieron por un lado el equipo ideal y por otro el mejor jugador del año Los integrantes del jugado fueron El equipo técnico de AUF Un futbolita de cada plantel Los entrenadores Los árbitros con más participación el año Y el voto del público a través de Twitter e Instagram Equipo ideal El once ideal del campeonato uruguayo 2018 quedó conformado de la siguiente manera Kevin Dabson de Peñarol Matías Suárez de Defensor Sporting Fabricio Formiliano de Peñarol Sebastián Cáceres de Liverpool Lucas Hernández de Peñarol Leandro Paiva de Cerro Cristian Oliva de Nacional Cristian Rodríguez de Peñarol Leonardo Fernández de Fénix Gonzalo Vergesio de Nacional Y Gabriel Fernández de Peñarol Además se destacaron siete suplentes Esteban Conde de Nacional Ángelo Gabrieli de Liverpool Gastón Bueno de Danubio Guzmán Pereira de Peñarol Carlos Romuler Danubio Manuel Castro de Wanders Y Federico Martínez de Liverpool Cabe resaltar que para los suplentes Se consideraron posiciones en el campo de juego Y en caso de empate en voto Se dio prioridad a los jugadores Con más partidos jugados En el campeonato uruguayo 2018 A su vez recordamos que no fueron considerados En los 30 candidatos elegidos por el equipo técnico Fútbolitas que no hayan finalizado el campeonato En sus clubes y que no hayan disputado Al menos el 50% de los partidos en sus equipos Tres candidatos a mejor jugador En la premiación a realizarse la primera semana de diciembre Se revelará quien fue el mejor jugador del campeonato uruguayo 2018 Para dicho premio los tres candidatos finalistas son Leandro Paiva de Cerro Cristian Rodríguez de Peñarol Y Kevin Dawson de Peñarol Jugador del público Cristian Rodríguez de Peñarol Ganó el premio al jugador del público El volante fue quien recibió más apoyo En las redes sociales de Asociación Uruguaya de Fútbol Considerando la suma de retuits Y me gusta en ítegram Dos seguidores que hayan votado Al jugador premiado Le entregarán la distinción Si bien Kevin Dawson Fue el favorito del público de Twitter Con 4.469 retuits Cristian Rodríguez fue el que tuvo más votos en Instagram Y superó a su compañero En la suma de ambas redes Mientras que Dawson recibió 15.100 me gusta en Instagram Cristian Rodríguez tuvo 16.952 Que sumando a los 3.666 retuits En Twitter lo hicieron convertirse en el jugador del público Votación de los futbolistas Entrenadores, árbitros, equipo técnico y público Jugador Kevin Dawson 45 Esteban Conde 5 Jonathan Irasabaldos Fabricio Formigliano 46 Lucas Hernández 32 Matías Suárez 31 Sebastián Sebastián Cáceret 24 Ángelo Gabrieli 16 Votos Partido jugador 32 Suplente equipo ideal Gastón Bueno 18 Suplente equipo ideal Mauricio Gómez 16 Alfonso Espino 13 Pablo Lacoste 12 Cristian Rodríguez 43 Equipo ideal Leandro Paiva 36 Equipo ideal Cristian Oliva 27 Equipo ideal Y Leonardo Fernández 24 Equipo ideal Jurado Hay otros jugadores también En las posiciones de los De la votación de los futbolistas Pero pasamos a lo principal Bien Sigo Jurado Jurado del once ideal Y mejor jugador del campeonato Uruguayo 2018 52 Votos Equipo técnico 12 Votos Raúl Moller Fabián Carini Rodolfo Rodríguez Rubén Paz Pablo Forlán Juan Aguchain Juan Chadihan Ernesto Filippi Pablo Fandinho Gustavo Bañales Ricardo Piñalbrúa Y Eduardo Rivas Entrenadores Quince Ricardo Ortiz De Atenas Alejandro Apu De Boston River Fernando Correa De Cerro Pablo Peirano De Danubio Eduardo Acevedo Defensor Sporting Juan Ramón Carrasco De Fénix Pablo López Solano De Liverpool Alessander Medina De Nacional Diego López Peñarol Marcelo Méndez De Progreso Juan Tejera De Racing Julio César Antunes Rampla Junior Jorge Giordano De River Play Pablo Marini Del Torque Y Eduardo Espinel De Wander Fútbolitas Votaron Quince Carlos Keosey Carlos Keosey De Atenas Diego Scott Y Boston River Richard Pechejero De Cerro Riva Ir Rodríguez De Danubio Matías Cardacho Defensor Sporting Raúl Ferro De Fénix Jorge Bava De Liverpool Esteban Conde Nacional Matías Corrujo Peñarol Mauricio Lofreda De Progreso Pablo Lacoste Grasin Nicolás Brocha Rampla Junior Agustín Ángel River Play Álvaro Brun Torque Y Sergio Blanco De Wander Árbitros Con más participación En el Campeonato Uruguayo 8 votos Leo Dan González Daniel Fedor Zuc Jonathan Fuentes Cristian Ferreira Esteban Ostogiz Gustavo Tejera Andrés Cuna Y Javier Bentancor Público 2 votos Arroba Campeonato Auf En Twitter Arroba Auf Oficial En Instagram Muy bien Ahí pasamos Las premiaciones Y bueno Falta Revelar Entonces El candidato Al mejor jugador Que se sabrá Seguramente Según la página De la asociación Uruguayo de Fútbol La próxima semana 23 minutos Ahora si lo prometido Vamos a Vamos a Un bloque de música Un poquito más largo 15-20 minutos Aproximadamente Y volvemos Con más Matías A la tarde Recuerda Estamos trabajando Con informaciones De último momento De último momento Información De último momento Que llegan A esta mesa De trabajo Que bueno La estamos Chequeando Para informarles A ustedes Música Venimos En 15-20 minutos Aproximadamente Música 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 Música